En el segundo informe de gobierno de Enrique Galindo, Alberto, ¿cómo se ve el deporte municipal de una figura mundial? ¿Cómo lo ves desde tu tierra? No, excepcional la labor que está haciendo el presidente municipal, mi amigo Enrique Galindo, y de la mano con lo que hace mi compadre Luis Fernando Alonso, el director del deporte municipal. Es un orgullo, una satisfacción venir, más de lo que lo hice en otros años, y poder presenciar todo el crecimiento que tiene la ciudad, que tiene el Estado, y en lo que se refiere a materia deportiva, el ver cómo traen figuras de México, el extranjero, o como tu servidor, que nacimos, tenemos el privilegio de haber nacido en esta ciudad, venir y aportar nuestro granito de arena para toda esa juventud, toda esa niñez, que tienen en la sangre y las ganas. Y ser más grandes de lo que haya sido cualquier deportista que haya salido a usted. Poca gente lo sabe, yo sí lo sé, te has sumado a difundir el deporte y a promover el deporte en tu ciudad. Platícanos de ello, tú y Luis Fernando lo están haciendo. Sí, es lo que estamos haciendo, que empezamos desde el año pasado y lo hemos venido haciendo todo este 2023, estar aquí, estar acercándonos a todos esos niños, jóvenes deportistas, que no precisamente tienen que ser de lucha libre o lucha olímpica, hemos ido a academias de boxeo, a academias de halterofilia, a gimnasio de halterofilia, al Centro de Alto Desarrollo, la Loma, aquí en San Luis Potosí, para acercarnos y dar nuestras experiencias y vivencias de lo que es ser un deportista de alto rendimiento, y como lo dije hace rato, mientras podamos aportar un granito de arena para que sigan surgiendo más y mejores deportistas potosinos, con eso nos damos por bien servicio. ¿Qué le falta al deporte, capitán? Una figura de talla mundial como lo eres tú, ¿qué más deportaría es a San Luis Potosí en materia de deporte? Creo que lo está haciendo el gobierno estatal y el municipal, lo están haciendo ya ese apoyo que no se tenía antes, porque es una realidad, no lo digo porque tenga amistad con ellos, lo digo realmente porque tengo la fortuna de estar viniendo ahora todos los meses a San Luis Potosí, y ver lo que se está haciendo, como lo informó ya nuestro amigo el alcalde en su segundo informe, todo lo que respecta en la cultura, el desarrollo de la ciudad, el deporte, es una realidad, yo pasé más de nueve años sin venir a San Luis, y es un San Luis completamente distinto, el de hace nueve, diez años al que veo hoy en día. Destacó al alcalde el homenaje a tu señor padre, reviviste muchas cosas Alberto. Sí, no, o sea, se me llenaron de lágrimas los ojos, es algo que realmente le agradezco, junto con todo lo que hace por los potosinos, pero en este sentido en lo que respecta a mi padre, porque así deben de ser los homenajes en vida, cuando están aquí, cuando todavía lo pueden disfrutar ellos y no nada más la familia, fue un momento muy emotivo para mi padre, que como siempre lo hemos dicho, es el mejor luchador. Aunque a muchos les duela. Aunque a muchos les duela, y el que tenga este reconocimiento por encima de otro gran atleta como lo fue, es mi tío Mil Máscaras, pero que nuestra ciudad le pague este tributo a mi padre, no tengo palabras de agradecimiento. Ahí te va un tonito Alberto, falta un homenaje para ti. Bueno, esto lo determina la gente, las autoridades, los directores del deporte, el gobernador, el presidente municipal. Yo el homenaje para mí me lo dan los aficionados cada vez que me subo a ese cuadrilátero. Me gustaría, pero te lo digo de verdad con el corazón en la mano, mi mayor homenaje fue haber regresado a San Luis Potosí después de siete años y tener dos llenos absolutos, uno en el Auditorio Barragán, donde se quedó gente afuera, a la semana siguiente en la Plaza de Toros, donde quedaron más de mil personas afuera para poder ver el regreso a casa de su paisano. Bueno, ese es el homenaje más grande que puedo tener, el saber que hemos aportado algo, que somos un ejemplo para toda esa ciudadanía y toda esa niñez o juventud potosina. Ese es mi máximo homenaje. Ya si se hace un reconocimiento en el futuro ya no depende de mí. Gracias Alberto. A ti mi hermano. Muchas gracias. Alberto, bien entretenido. Bueno, buenas a Alberto del Río, estrella de la lucha libre a nivel mundial. Vamos a seguir en las entrevistas. A ver. Vamos a acercarnos un poquito, que terminen los compañeros, para platicar con el titular de la seguridad de los capitalinos, el comisario Juan Villa. ¿Cómo estás Cristian? Cristian, rápido hacer un balance de lo que ha sido este segundo año de gobierno, que ya ha tocado desde el arranque del mismo. Si hablo desde la expectativa de Cristian, una experiencia a mi edad, en el tema de alumbrado público podemos hablar, que se han cambiado las luminarias, hemos cambiado el tema de luminarias, no solamente cambiar por cambiar, hemos hecho una estratégica específica en algunos espacios para recuperar el alumbrado. Me gusta la idea del alcalde de asemejarla con el tema de seguridad, que tiene que ver mucho. Tenemos retos en alumbrado público, nos marcan como la cuarta ciudad mejor iluminada en San Luis, es no bajar de ahí, sino mejorar en esto mismo. En el tema de parques y jardines es un reto sorprendente, porque a la falta de agua, la mayoría de nuestros jardines, pues están sintiendo la misma recha. Por eso apostarle al tema de los Jerojardines. Y en el tema de imagen urbana, lo he dicho, que de ahí empieza el tema de los artistas, a darles mayores espacios a los artistas con el tema de expresión capital. Vimos en el tema del saucito, lo vimos también en color hidalgo, vamos para color zaragoza, estaremos también en los puentes de Salvador Nava, dándole esta visión y dándole oportunidad a los jóvenes, pues que también puedan visualizar y dar sus aportaciones. Creo que tenemos retos en este año que viene, no todo lo hemos realizado, pero creo que hasta el momento, con estos dos años, creo que ha sido una buena experiencia y buen trabajo que se ha realizado en la mayoría de las áreas. Hablo de cementerios y hablo del rastro, que tiene que prestarse también el tema del servicio. Se tendrán los detalles todavía, pero tenemos que ir cambiando también todo ello. Hay una percepción interesante en esta administración. Creo yo que no se han enfocado nada más en las avenidas principales. ¿Es así? ¿Se están metiendo a las colones? A ver, qué bueno que lo dices. Cuando me hablan del alumbrado público, es decir, ¿a dónde vas? Pues a la zona no delegacional, a las delegaciones, pero principalmente en aquellas comunidades o colones que dicen, es que no está municipalizado. ¿Y cuál sería el tema de aquellas áreas o colonias que no estén municipalizadas y tengan el derecho también de poder llevar al alumbrado público? Eso es lo que nos ha pedido el alcalde. Ese es el reto que tenemos que llegar. Nos hemos metido en aquellas zonas donde mucha gente no se metía. 100 domingos de pilas, más de 160 colonias visitadas, pero más del 80% cuando íbamos decían, jamás se había parado un alcalde por aquí. Pero tampoco un funcionario. En pleno 2023, diciendo esto en las colonias, es complicado. Cuando hemos caminado las calles, seguiríamos caminando más de ello. Ahora, no hay conformismo, Cristian, también hay que decirlo. Faltan muchas cosas para hacer. Falta mucho que hacer y ese es el problema, Bernardo, cuando llegamos a ello. A conformarnos, decir, estamos en el cuarto lugar, puedes bajar. ¿Por qué no mejorarlo? No hay agua. No, seguiremos reforestando. Llevamos 80 mil árboles. Tenemos que apostarle ello. Y lo que hemos sembrado, mantenerlo. Tenemos que entender que el 70% sobrevive. Con esta falta de agua, Bernardo, hemos pasado algo en particular. Las jacarandas, algo que sembraba, si se daba, no quiere. Y no quiere ni regándola. Le estoy dando con pipas de agua tratada, no quiere. Algo está pasando en el suelo, algo está pasando en San Luis Potosí, y nos hace falta que llueva. Ya lo vimos, lo dijo el alcalde por falta de agua, pero también el tema de plantas. Y sí, no debemos de conformarnos en estos dos años de trabajo. Falta este año y principalmente, que no nos empiece a mover nada de lo que venga en lo político. Me han preguntado, a mí me falta un año de trabajar, y seguiré trabajando este año en la respuesta que me dieron. Precisamente eso te iba a decir, porque hay quien dice que el último año es el año de Hidalgo, políticamente se dice. ¿Cómo lo visualizas, Cristian, y cuál es el compromiso de aquí exactamente un año, que entreguen o no, termina esta administración? Lo dijiste muy bien, ¿cuál es tu compromiso? Ello, tengo un compromiso de terminar la administración, y eso es lo que haré hasta el último momento, el poderlo generar, el compromiso que lo generé en ella misma, lo hice en una anterior administración, siendo regidora hasta el último momento, y lo seguiré haciendo, señalé lo que estaba mal y bien del anterior, hoy señalaré con mucho gusto lo que hemos realizado en esta administración conjunta. Gracias, Cristian. Estamos visados. Gracias. Bueno, palabras de Cristian Azuara. Bueno, no me lo quería encontrar, pero ya me lo encontré. Un buen amigo, Luis Fernando, somos amigos, la gente lo sabe, tú lo sabes, pero más allá de ello, felicitarte porque un eje importante de este segundo informe fue el trabajo que has venido haciendo, y más allá de la amistad, creo que hay que reconocerlo. No, gracias. Bueno, un trabajo de todo el equipo de deportes, no nada más de mí, igual como director, pues bueno, agradecer a toda la persona que ha contribuido a esto, hemos tenido grandes eventos deportivos aquí en la capital potosina, como yo creo hace muchos años no veíamos, y vienen buenas cosas para San Luis Potosí los próximos meses también. Platicamos con Alberto del Río, el presidente presumió ese homenaje al maestro Dos Caras, han fomentado, tú y Alberto han hecho muchas cosas por debajo, sin que la prensa sepa, mediáticamente no se ha sabido, pero vienen unos proyectos interesantes, ojalá nos puedas adelantar uno, porque si no yo soy muy osicón y yo sí hablo. Sí, y agradecerte también a ti, porque nos ayudaste a armar todo este homenaje, y a toda la gente que es amante de la lucha libre aquí en San Luis Potosí, agradecerles también de igual manera, y por ahí vamos a empezar ya con la lucha libre en las colonias, queremos que el deporte se lleve a las colonias, que si bien tuvimos un gran evento en la Plaza de Toros, hubo alrededor de 3 mil personas que se quedaron afuera y que no tuvieron la oportunidad, pues bueno, ahora queremos llevarles a todos ellos la lucha libre a sus colonias, con luchadores profesionales nacionales y locales, porque tenemos grandes talentos que también creo que merecen los reflectores para poder crecer a nivel nacional o internacional. ¿Te has dado cuenta que esta administración, el deporte, no fue una dependencia más ni nada de relleno? Tuviste un eje muy importante. Sí, yo creo que el presidente Enrique Galindo ha impulsado el deporte, creo que se ha dado cuenta de la importancia de ello, que es, yo creo, o desde mi punto de vista, la mejor herramienta que hay para poder sacar a los jóvenes o a los niños de temas que no les vayan a ayudar nada o que no les deje nada bueno, y pues bueno, vamos a seguir impulsándolo, el alcalde creo que lo tiene como prioridad el deporte, porque más allá de la cuestión física o mental, también fomenta seguridad y fomenta muchas cosas más. Le pregunté a Cristian Azuara, y te la pregunto a ti ya para concluir y agradecerte estos minutos, compromiso en este cierre de administraciones, cada un año, de hoy en un año, ¿qué platicaré con Luis Fernando? Híjole, la verdad yo quiero y mi equipo queremos convertirnos en la dirección de deportes que ha dejado más güey en San Luis Potosí, si bien hemos trabajado mucho en el deporte social, en el de alto rendimiento que también hemos apoyado a todos estos deportes de la capital, queremos crear nuevos espacios, por ahí tenemos un proyecto de la construcción del skate park, de uno de los mejores skate park de todo México, hay sectores como los skate, como los EVMX, que luego la gente los estigmatiza y queremos también apoyarlos para que la gente lo vea como cualquier otro deportista, porque es lo que son. Y Fernando, más allá de la amistad, enhorabuena por este trabajo. Gracias, Eduardo, y un saludo a toda tu gente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el comisario Villa. Vamos a ir con el alcalde de la capital, Enrique Maldito. Enrique, le robo un segundo, presidente, estamos en vivo para Agencia de Noticias. Ya tranquilo, contento. Ya más tranquilo, muy contento, muy satisfecho. Me parece que se cumple, primero, con el objetivo de informar, segundo, de motivar a la gente, de que vean que hay proyecto, hay ciudad, hay cosas nuevas, metas que Salud nunca se las había planteado, como la fibra óptica, o ser conocidos internacionalmente por el tema turístico. Yo estoy muy contento, la verdad, hay un gran respaldo político, me parece que hay señales muy importantes en la política, así que muy contento, muy redondo el evento. Precisamente eso le iba a preguntar, señor alcalde. El gobernador te califica a nueve, dice que no hay diez, diez solamente Dios por la perfección. ¿Qué te deja ese comentario? Y la propia presencia de lo que dijo el propio gobernador, Ricardo Gallardo, que en este cierre de tu administración, pase lo que pase, te queda un año como alcalde, trabajarán juntos. Yo creo que ese mensaje a la ciudadanía le viene bien. Claro, yo lo suscribo además, es una señal de trabajar juntos, de no distanciarnos, de invertir en lo mismo, de hacer un ladito la grilla, no, la política no, la grilla, no, la grilla, y de avanzar muy fuerte por San Luis Potosí. Te dejo rápido. Muchas gracias. ¿Qué platicaremos dentro de un año? ¿Te quedo un año? ¿Cuál es el compromiso de Enrique Galdindo en este año? Consolidar seguridad pública, ser de las ciudades más seguras, Consolidar Vialidades Potosinas, fuertísimamente, la segunda etapa de fibra óptica, que abarque prácticamente toda la ciudad, vamos por 100 kilómetros de fibra óptica, y el 100% de los servicios digitales. ¿Cuántarás críticas y no? Todas, duras. Gracias. Bueno, palabras de Enrique Galdindo, alcalde de la capital. Comisario Villa. Señor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Duro paquete le dejó el alcalde. Acaba de decir que en este cierre de administración, una de sus prioridades es ser San Luis Potosí, capital de las más seguras a nivel nacional. A ver, yo te lo digo que ahí vamos. Cuando nosotros recibimos esta capital, estábamos a la mitad de la tabla de los 50 municipios prioritarios. Hoy, los resultados que nos acaba de dar la Secretaría de Seguridad Federal el miércoles, es que estamos ya por debajo de la media nacional. Somos el municipio número 46 de los 50. Estamos a 3 de salir de estos 50 municipios. ¿Cómo? Trabajando, como el alcalde lo ha ordenado. Sin descanso. Constantes, seguros, limpios en nuestro trabajo. Entonces, se ha hecho mucho. Ustedes lo acaban de ver. Capacitación, implementación del nuevo modelo. Vamos a la implementación ya para este tercer año de una policía enfocada a solución de problemas. Eso es muy importante. Ya no vamos a ser reactivos. Tenemos que ser proactivos. Estar antes de... Entonces, estamos trabajando en ello. Yo estoy casi seguro, y espero primeramente, Dios, en un año estarte viendo, y decirte, lo logramos. Yo te pregunto, comisario, regresemos dos años atrás, cuando llegan a esta administración, empiezan con un hándicap en contra, desde el moto de policía con ese. Hoy, ¿cuál es tu resumen del comisario Juan Villa al frente de esta corporación? ¿Qué le dice Juan Villa a la ciudadanía? No a ver algo, a la ciudadanía. A ver, yo lo que te digo es, primero agradecerle a la ciudadanía, porque hemos aumentado, crecimos de un 19% en donde nos tenían calificados de la confianza de la ciudadanía en su policía municipal. Hoy estamos en el 46%. De estar sobre un 17% en el desempeño de la policía calificado por la ciudadanía, hoy andamos cerca del 45%. Yo lo que le digo a la ciudadanía es, vamos a seguir trabajando a la mano con ellos, vamos a seguir integrando más comités vecinales. Estos comités vecinales, Everardo, han sido una pieza importantísima y clave para poder atender el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque el ciudadano conoce quién es el responsable de su cuadrante, tiene el teléfono mío. Entonces, ante una situación de emergencia, ellos tienen la confianza de comunicarse con el secretario de seguridad y decirle, secretario, requiero esto en este momento. Ya a través de mí se canalizan las llamadas de auxilio y hemos respondido en auxilios en menos de cinco minutos. Por eso hemos detenido personas en flagrancia, hemos desarticulado bandas de robacarros, hemos puesto una cantidad impresionante de personas dedicadas al robo al comercio, al que le afecta al ciudadano. Y la reducción en los delitos patrimoniales en el día a día de la ciudadanía, eso es lo que nos importa. A eso vamos. Muy me costa porque me tocó, Ciudad 2000, elementos municipales, atorarle a una balacera. Estaba yo presente en esa balacera. Y sí decirte, comisario, que los operativos son los que valen, y ustedes lo saben muy bien. Y hoy el alcalde también anuncia que seguirán los estímulos para los operativos. Por supuesto. El pilar fundamental de todo esto es la gente, las y los policías de la Secretaría. Por eso es que seguiremos impulsando el reconocimiento mes a mes de seguir otorgando los 244 estímulos a aquellos hombres y mujeres que durante ese mes sacaron la casta, dieron su trabajo, sin boletas de arresto, sin observaciones en asuntos internos, sin denuncias por temas de corrupción ante fiscalía. A ellos son a los que nos debemos, a ellos son a los que seguiremos apoyando en materia de capacitación y, por supuesto, en una mejora salarial. Le pregunto, comisario, como se lo ha preguntado el resto de funcionarios que he platicado con ellos ahorita, ¿cuál es el compromiso? ¿Les queda un año de administración? Si hay nuevamente, repite Enrique o no, la alcaldía, la suerte política lo va a decidir. ¿Les queda un año? ¿Cuál es el compromiso en este cierre de año? Porque voy a estar con lupa sobre ustedes. A ver, pues, yo te lo agradecería. Siempre yo he sido, te he seguido en las redes, en tus medios, y siempre bajo un aspecto muy objetivo. Que cuando tienes que decir, esto está mal, es porque realmente está mal. Y nosotros como funcionarios tenemos que tener la madurez de admitir esas críticas, siempre constructivas. Yo lo que te digo es que sigue para este año. Una, seguir fortaleciendo el tema de la autoridad con el ciudadano. Dos, irnos a un proceso en materia de cambiar el reglamento de tránsito que le hace mucha falta a la ciudad. Seguir modernizando el tema de las vialidades. Ir a una movilidad inclusiva en donde el peatón, en donde el ciclista, sean la prioridad en todo esto. A eso vamos. Muchas gracias, comisario. Nos veremos en un año más. Si Dios nos presta vida. Gracias. Te lo agradezco mucho. Hola, don comisario Juan Villa. Ya con esto cerramos la transmisión en este análisis del segundo informe de gobierno de Enrique Galindo desde el...